Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de nuevo aquí en el canal Ya sé que me habéis visto durante las semanas porque tenía vídeos programados, ¿vale? Pero he estado un tiempo desaparecido del canal, he estado un tiempo desaparecido de Twitch Y voy a explicar por qué y voy a traer un montón de novedades, ¿vale? Que os voy a contar ahora en un momentito, en un vídeo Y voy a intentar que sea corto, ya sabéis que siempre digo corto Y luego son hora y media vídeo, pero voy a intentar que sea corto Me he hecho un pequeño guioncito para no perderme Y eso, y voy a intentar que sea corto, ¿vale? Así que nada, lo primero, siento la tardanza Ya os dije que al principio de verano quería empezar a hacer directos más de continuo Pero de repente paré de hacer directos Y os voy a explicar por qué, ¿no? Y es que como siempre pasa, como siempre pasa cuando planeas algo, algo sale mal, ¿no? Y me pilló otra vez, ya me ha pillado no sé cuántas veces ya El coronita, el coronita pues me ha pillado otra vez Y bueno, me pilló otra vez Y estuve tres semanas jodido, muy jodido, ¿vale? Y una última semana, digamos, ya de transición, ¿vale? Que me hizo parar absolutamente todo lo que estaba haciendo Todo, no solo directo, sino todo Pues me hizo pararlo de golpe Y evidentemente la pérdida de tiempo que eso Que requería, ¿no? El tiempo que requería todo Todo lo que tenía que hacer ahí Pues se retrasó todo Y bueno, fue un caos absoluto, ¿vale? Ya sabéis que en verano Digamos, mi objetivo Además de retomar otra vez el canal Porque este último año ya sabéis Con la mudanza, con las obras y tal Pues lo tenía olvidadito Bueno, olvidado no Es que no tenía tiempo en absoluto Pero en verano Normalmente lo que suelo hacer es un poco La publicidad del siguiente curso Que empieza en octubre, ¿no? Entonces, bueno Comencé a hacer esa publicidad Pero a mitades de verano Bueno, a mitades de julio me parece Bueno, paré por lo que os he contado Y tenía un poco de miedo Pues por todo ese parón De que, bueno La publicidad se parase Etcétera, ¿no? Pero estoy súper contento Estoy súper contento Porque de nuevo Otro año más Ya ha salido El curso es oficial O sea, va a salir Así que también tengo que deciros ¿Vale? Que aunque ha salido Faltan tres placitas ¿Vale? Si queréis Tres plazas libres Oficialmente ya es El curso ya es oficial Empieza en octubre El 3 de octubre me parece que es lunes Si no me equivoco Y nada Estoy súper contento por eso Porque este verano Que si el corona Que si todo el año Fuera a las redes Por las obras Por la mudanza Ha sido un año caótico En todos los sentidos Y muchos más sentidos Que evidentemente Bueno, son cosas mías, ¿no? Pero ha sido totalmente caótico Una cosa que no había vivido Hace mucho tiempo Y nada Pues por fin ya Asentado Un nuevo curso Empezamos Los proyectos Que todavía no os puedo contar También Pintan bien Y bueno Todo va encaminado Digamos que todo va un poquito Por el carril que tiene que ir ¿No? Entonces hace unos meses Era todo como si No sé No sabía ni dónde estaba ¿Sabes? Situado Y ahora todo va Un poco más encaminado Y estoy súper súper contento Por eso También tengo que deciros Que vuelve a estar activo ¿Vale? El curso que hice Justamente para la gente Que no puede optar A ese curso online Porque evidentemente El curso online Son nueve meses Conmigo O sea Con clases conmigo Presenciales O sea presenciales No online Pero que es en directo Digamos ¿Vale? No son vídeos grabados Ni nada Entonces evidentemente Pues es un curso Más caro Más costoso Y para los que no pudiese Acceder a eso Sobre todo gente latinoamericana ¿No? Que ya sabéis que Bueno El cambio de monedas Etcétera Bueno Todas esas cosas Pues evidentemente Pues hice un curso Pensado para gente Que no podía costearse el otro ¿No? Entonces bueno Vuelve a estar activo ¿Vale? El curso de anatomía Para escultores ¿Vale? El de superman Digamos Por si recordáis La imagen de superman Pues bueno Ese curso Está de nuevo activo ¿Vale? Con lo que podéis Ir a Asworldstudios.com Y ahí tenéis En la sección cursos Tanto el curso online Como el curso de superman ¿Vale? Y también En esa misma sección abajo Tenéis los tutoriales gratuitos Cientos de vídeos De tutoriales gratuitos ¿Vale? Subidos al canal Ordenados ahí En mi página web ¿Vale? Entonces ahí tenéis Tutoriales de anatomía gratuitos Tenéis tutoriales De ZBras gratuitos De otros programas Tenéis directos Que hemos hecho Tengo que actualizar Con todos los tutoriales Que hemos hecho en verano Tengo que actualizarlo Tengo que ponerlo ahí De nuevo Pero Todo está bien organizado Y de forma gratuita Al final Mi sección de cursos De la página web Asworld Studios Lo que he querido hacer Es digamos Un curso Más Bueno Que cuesta más Evidentemente Porque estoy yo Dando el curso En directo Para X personas Muy pocas personas Y evidentemente Eso cuesta más Pero también he querido Sacar el curso Económico Para que la gente Que no pueda acceder A ese curso Y luego también Para la gente Que no pueda acceder A ninguno de los dos Pues todos los tutoriales Los cientos de vídeos Que tenemos De 3D Del canal Todos ordenaditos Entonces He querido Digamos Dentro de esa sección Tener un poco Pues los distintos Cursos Para toda la gente Para la gente Que no puede costearse Ninguno Para la gente Que pueda hacer El barato Digamos Y para la gente Que pueda costearse Digamos El curso El curso online Entonces bueno Estoy contento Por eso Porque están Las 3 opciones Ahí Y yo Pues bueno Siempre me ha gustado Poder dar A todas las personas Dentro de lo que puedo Evidentemente Porque al final Es un trabajo Pero dentro de lo que puedo Pues intentar dar A todas las personas El mayor contenido posible Esa es mi idea La primera es Que voy a subir STLs ¿Vale? STLs De los ejercicios Que hagamos aquí También de algunos modelos Que hagamos en directo Y otros modelos ¿Vale? O sea Voy a subir Un modelo Algunos serán gratuitos Otros serán de pago ¿Vale? Depende Dependiendo de cuál Pero bueno Voy a intentar Que Eso Los modelos Que trabajemos En el canal Si hago un labio Si hago varios labios Variaciones Lo que sea Ponerlo en venta Como STL ¿Vale? Algunos como digo Algunos voy a intentar Subirlos De forma gratuita ¿Vale? Pero también Estoy intentando Darle forma De negocio Digamos A este Asworldstudios.com ¿Vale? Además Ya digo Muchas de las cosas Que subamos Sean gratis Otras sean de pago Y otras sean Modelos Más terminados Que sean más caros ¿Vale? Voy a aplicarlo Dentro de muy poco ¿Vale? Voy a empezar Con seis Creo que seis modelos Si no me equivoco Con seis modelos Algunos serán gratuitos ¿Vale? Ya digo De nuevo Algunos gratuitos Los gratuitos No llevarán PDF ¿Vale? O sea Los gratuitos Serán un STL O sea Para que podáis imprimir Por ejemplo En vuestra casa Y ponerlo ahí En escritorio Para ver las formas En 3D O lo que fuera ¿Vale? Siempre ayuda mucho Imprimir Y verlo en 3D No en una pantalla ¿Vale? Siempre ayuda mucho Y eso Ese es un poco Una de las partes Que vamos a añadir A la web ¿Vale? Así que Espero que os guste Este tema de los STL Si funciona Si os gusta tal Empezaremos a traer Un montón de cosas ¿Vale? O sea Empezaremos a traer Bases De poses Tal Bueno Un montón de cosas ¿Vale? No quiero desgranar nada Pero hay bastante Bastante pensado Dentro de De esto ¿Vale? Aparte de esto También vamos a empezar A subir blogs Blogs Hay una sección De blogs En la web En el que Bueno Hay un par de entrevistas Y tal Que hicieron En unas webs ¿Vale? Pero voy a empezar A subir blogs En plan Semi Tutoriales Explicativos ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer Es sobre todo Desgranar un poco El tema De anatomía De algunas herramientas Hacer tutoriales Pero En modo imagen ¿Vale? Para que podáis verlo Y podáis seguir Los pasos Muy fácilmente ¿No? Entonces En muchos de ellos Lo que voy a hacer Es relacionar El vídeo ¿Vale? O sea Tendré un tutorial Por ejemplo El MorphTarget ¿No? Pues MorphTarget Tiene un vídeo tutorial ¿Vale? Y voy a hacer un blog Explicando también En texto Con cuatro imágenes Muy sencillas Como para que La gente que haya visto El vídeo Para que lo pueda recordar Con una sola imagen Muy rápidamente O lo que sabes Un poco Entonces Voy a empezar Con blogs ¿Vale? Pues Ah Y dicho lo último Los directos Vamos a intentar Volver con los directos ¿Vale? La frecuencia Me gustaría que fuese Bastante frecuentemente Además Hay una serie de directos Que tiene que ver Con arte Pero que Que me gustaría Mucho traer A partir del próximo mes Me gustaría mucho traer No sé seguro Si voy a traer ¿Vale? Por ciertas razones Que ya diré Pero me encantaría Traerlo Entonces Si es así Seguramente habrá Bastantes directos Estaremos bastantes Por aquí ¿Vale? Pero si no es así Pues bueno No pasa nada Traemos directos Habituales Esculpiendo Y tal ¿Vale? Pero bueno Ya digo Me gustaría estar Más activo por aquí Ya todo Se está estabilizando Un poquito más Así que esperemos Esperemos Que todo siga así Y podamos volver Un poco a la normalidad ¿Vale? Dicho esto Mañana Viernes Haremos directo Empezaremos otra vez Con los directos Haremos un cuerpo anatómico ¿Vale? Y será uno de los cuerpos Que vaya a poner en venta Como STL ¿Vale? El anterior cuerpo anatómico El de un chico culturista Lo voy a retocar Voy a mejorarlo Y también voy a hacerlo Para STL Evidentemente Todas estas piezas Las voy a imprimir Para que las veáis Seguramente por aquí atrás Para que las veáis por ahí Y para que Podáis ver Que se imprimen correctamente Que tienen una calidad Adecuada Y para que podáis ver El producto final También Impreso ¿No? Entonces La intención de todo esto Es intentar Crear Todo ese negocio Que yo tenía pensado Pero evidentemente Desde que empecé yo Con la página Aswell Studios Ha habido 200.000 problemas 200.000 problemas Y bueno Esperemos que empiece La normalidad Esperemos No Lesionarnos de nuevo Que el coronita Se vaya por ahí Es que además Lo gracioso es que No he salido nada ¿Sabes? No he salido nada Y aún y todo Yo pillo todas las veces Yo no entiendo ¿Qué hago? ¿Sabes? Seré Estoy completamente Seré la persona Que menos ha salido Estos últimos Vamos Años Con todo que he tenido Por aquí Y seré de las personas Que más habrá pillado O no sé O por lo menos Bueno Los que han tenido Síntomas ¿No? Que ya sabemos Que un gran porcentaje De la gente No sé si era La estadística Un 70 80 O no sé Cuánto era Esa sintomática Entonces Evidentemente Esas personas También lo han tenido Pero no han tenido Síntomas Yo por desgracia No salgo nunca Salgo cuatro veces Al supermercado A hacer la compra Y bueno Pues eso Con unos síntomas Brutales Pero bueno Que se debe hacer Así que Yo espero Que de aquí a adelante Esté lo mejor posible Si me toca otra vez Pues yo que sé Pues me toca otra vez Y ya está Volveremos en tres semanas De nuevo Pero bueno La intención es Todo lo que habéis visto Por aquí Es un poco El primer paso De toda Esta Digamos Esta nueva empresa De Aswell Studios Deciros Esto es el comienzo Esto solo es el comienzo Si todo va bien Va a haber cosas Muy guapas O por lo menos A mí que me hacen mucha ilusión No guapas de En plan Voy a hacer una película En Hollywood O sea eso O sea me refiero Cosas que me hacen ilusión Nuevos directos El curso online Tres plazas ¿Vale? Faltan tres placitas Para terminar De cerrar el curso Pero el curso ya está Está 100% ya Asegurado ¿Vale? Porque ya están todas Las plazas mínimas Y hemos sobrepasado Las mínimas Están cubiertas Así que por eso Estoy tan contento Tan contento Y curso de Superman Ya está activo También en aswellstudios.com Y eso Dentro de muy poquito Venta de STL Tanto gratuitos Como De Algunos de pago Ya sabéis Y los nuevos blogs Y bueno Todo esto que he contado ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos dentro De muy poquito Y poquito más Un saludito a todos Seguidme Ya sabéis En Youtube En Instagram En Twitch Tenéis todas las redes sociales En la descripción ¿Vale? Ahí tenéis todas las redes sociales Y podéis acceder a todos Tanto a Aswell Studios Como de De Mías Las mías Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo No me enrollo más Un saludito Y adiós